La diócesis de Izminatado en el departamento del Chocó expresa su cercanía a las comunidades de Venado, Playita y Orpúa en la costa pacífica chocoana. Se encuentran en situación de aislamiento. Acogiendo los clamores que el Consejo Comunitario de la Costa Pacífica con Costa expresa en su comunicado, queremos invitar a la nación, al departamento, a la región, para que los sintamos parte de nosotros, para que involucrando estos territorios les podamos acompañar y podamos dar pasos en la solución y en una vida verdaderamente pacífica. Los invitamos a leer el comunicado del Consejo Comunitario de la Costa Pacífica.